marca del cuidado corporal y capilar, Butanicals, belleza holística inspirada en la naturaleza potenciada por la ciencia. Butanicals tiene ingredientes de al menos un 95% de origen natural. Todos nuestros productos Butanicals están registrados en The Vegan Society. Las botellas están hechas de material 100% reciclado y todos los envases de tubo contienen 55% de material reciclado. Estamos orgullosos de que todos nuestros productos de enjuague hayan sido probados para biodegradabilidad. Las fórmulas se desarrollaron con una mezcla a medida de ocho minerales esenciales inspiradas en las aguas puras de Escandinavia e infundidos con extracto botánico sueco natural de Madre Selva. Los ocho minerales son sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, zinc, cobre y sílice. Creamos formulaciones simples y reflexivas que están libres de parabenos y siliconas. Butanicals cuenta con cinco productos únicos. Bálsamo reparador de manos, gel de ducha revitalizante, jabón en barra revitalizante, shampoo y acondicionador reparador. Confía en Butanicals por sus fórmulas sustentables. Blane.